Bueno, hasta el momento tenemos el proyecto común y el proyecto web. No voy a agregar todavía los proyectos del frontend porque me hace más lenta la compilación. Los agregamos en el momento que sea para no cargarle ahí basura, para no cargarle pues carga el proyecto que todavía no vamos a usar. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Y estas de las cosas que ustedes, mejor dicho, se van a maravillar con Entity Framework. Aquí vamos a trabajar algo que se llama Entity Framework. Entity Framework es un ORM. ¿Qué es un ORM? ¿Quién me dice eso? Un ORM es que nosotros vamos a tratar la base de datos, no la vamos a tratar como si fueran sentencias SQL. O sea, ustedes nunca me van a ver aquí haciendo un CL asterisco front o insert in total cosa. Eso no, nada. Todo lo vamos a manejar como si fueran clases y como si fueran objetos. Entonces vamos a trabajar con Entity Framework. Entity Framework tiene dos formas de trabajar. Hay una que llama Entity Framework Code First y hay otra que llama Entity Framework Dataverse First. ¿Qué significa eso? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, aquí nos conviene mucho trabajar Code First. ¿Por qué? Porque yo no tengo base de datos creada. Estamos haciendo un proyecto nuevo. Entonces Code First significa que a medida que yo vaya haciendo el código, la base de datos se va a acoplar a como yo haga el código. Es una muy buena opción para proyectos nuevos. Ahora, si a mí me dijeran, ve Zulu, hay una base de datos existente. Tiene 100 tablas. Necesito que me hagas una aplicación en .necor que se pegue a esa base de datos. ¿Cuál sería la opción? Ahí la opción no es Code First, sino Dataverse First. ¿Qué es Dataverse First? Que yo leo la base de datos y con la base de datos creo los modelos. Exacto. Ese no es mi caso. Sin embargo, yo de toda manera les coloqué aquí un link por si alguien quiere o tiene necesidad de trabajar Code First, Dataverse First, le funciona. Entonces, vamos a crear apenas una tablita para empezar la cosa. Y vamos a crear la tabla de propietarios. Entonces, las tablas, que ya no las vamos a llamar tablas, porque usted le dice tabla, está pensando en SQL. Y aquí le das que no pensemos en SQL, sino que pensemos en objetos. O sea, vamos a pensar en modelos. Entonces, hay una clase de modelos muy importante que la vamos a llamar los Entities. Entity es algo que vamos a convertir en tabla en base de datos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a crear una clase que se llama la clase Owner. Pero ojo, esta clase Owner no la vamos a crear en cualquier lado. En mi proyecto web, vamos a crearnos una carpetita y esta carpeta la vamos a llamar la carpeta Data. Y dentro de la carpeta Data, vamos a crear otra carpeta y la otra carpeta la vamos a llamar Entities. Entonces, dentro de Data Entities vamos a meter las carpetas. ¿Y cuál va a ser la primer clase que vamos a crear? Vamos a crear una clase y la clase la vamos a llamar la clase Owner, que traduce propietario. Eso se nos va a convertir en una base de datos, en una tabla, en la base de datos que se va a llamar la tabla Owners. Porque él la pluraliza. Por eso, los nombres de las entidades tienen que ir en singular. Y cuando se convierten en tablas, Entity Framework nos las pluraliza y la va a llamar Owners. Por eso es importante programar en inglés. Porque el Visual Studio sabe cómo pluralizar bien en inglés. No sabe pluralizar bien en español. Entonces, cuando tenemos aquí la clase de Owner, voy a poner esto un tantito más grande. Simplemente lo que tenemos que hacer es colocar los atributos del empleado. Primero, tiene que haber una propiedad. Cuando ustedes quieran crear una propiedad, si no lo saben, tap, tap y crear la propiedad. Entonces, vamos a crear una propiedad y la primer propiedad que deben de tener todas las tablas es el ID. Esa propiedad va a ser un número. Ese va a ser un numérico autoincrementable. A medida que vamos creando las tablas. Listo. ¿Qué más atributos tengo yo dentro del...? Voy a construirlo aquí y luego vamos metiéndole cositas. También que necesitamos una propiedad de tipo string y la vamos a llamar el document. ¿Qué es el document? El documento del empleado. Número de la cédula. ¿Qué más propiedad necesitamos de aquí? Vamos a necesitar nombres y apellidos. Entonces, vamos a crearnos otras dos propiedades tipo spring. Y estas dos las vamos a llamar first name. Y la otra la vamos a colocar last name. Ahora, una pregunta. Hay algo en Visual Studio que se llama las data notation. Las data notation manipulan la base de datos como yo la quiero. Porque ya a mí no me interesa eso así. Si nosotros le decimos, hay document, ¿ese campo será obligatorio o no será obligatorio? No es obligatorio porque es un string. Y los strings pueden ir nulables. Si yo quiero que este campo sea obligatorio en la base de datos, entonces le vamos a colocar una anotación que se llama require. Pero cuando yo le pongo require, él no entiende qué es eso. Si le digo control punto, hay que hacerle using al data notation. Y ahí ya nos queda esta anotación, require. Ahora, entonces, ¿será que los nombres y los apellidos también son obligatorios? No tiene sentido que yo grabe un propietario sin nombres y apellidos. Entonces le vamos a colocar también la apropiación, le vamos a colocar también la anotación require. Ahora, otro requerimiento. Si yo no le coloco tamaño, él como me lo va a mapear en la base de datos. Me lo va a mapear como un maslen. Y eso queda en un campo grandísimo y no se pueden crear índices. Entonces, hay una propiedad también que se llama la propiedad maslen. Y un documento de cuántos caracteres nos da. Ahí con 30 tenemos. A ver, póngale siempre el mejor que sobre, pero nunca dejarlo. Y los nombres y los apellidos, ¿de qué tamaño los podemos poner? Los nombres y los apellidos, creo que no. Además, usted se puede llamar trino, epaminón de astuta. Y no se gasta 50 caracteres. Estábemos los de 50. Bueno, cada uno ya lo matriculará como quiere. ¿Qué más datos necesitamos del propietario? Del propio, ah bueno, la otra. Por ejemplo, este campo se llama document. Ahí está bien. Pero yo quiero que este que llame first name le va a aparecer así en el formulario first name. Sin un espacio en blanco y queda muy feo. Entonces hay otra anotación también que a mí me gusta mucho usar. Que es la anotación display. Cuando nosotros le ponemos un display name, ¿qué significa esto? Que yo no quiero que el usuario lo vea como first name pegado. Sino que lo vea como first espacio name. ¿Por qué no le coloco a document? Porque document está... A ver, ella sí sabe cómo es la cosa. ¿Ves? Muchas gracias. Entonces aquí tenemos la anotación first name. Y por otro lado, vamos a colocarle la anotación también acá. Marquémosle a este man last name. Bien, aparte de eso, y como son campos obligatorios, vamos a hacer otra cosita. Vamos a colocarle así. First name last name. Ahí vamos. ¿Qué más le podemos colocar a este modelo? Además tenemos el teléfono. Voy a copiarme aquí para que me queden igualitas. Vamos a colocarle un campo. Que se llame el teléfono. Otro campo que es el número de teléfono. El número celular. O sea, teléfono fijo. Teléfono celular. Vamos a colocarle también la dirección del empleado. Y aquí está. Entonces, teléfono fijo y teléfono. Esos ya no van a ser obligatorios. Pero sí le vamos a colocar estas propiedades. Por ejemplo, le colocamos que el teléfono fijo sean 20 caracteres. Y que el usuario no lo vea como last name, sino que lo vea como fixed font. Y este otro, también de 20 caracteres. Y este el usuario no lo va a ver como fixed font, sino que lo va a ver como cell phone. Y ahí tenemos ¿qué? Las propiedades del modelo. Incluso, el Visual Studio trae esta escobillita. Esta escobita aquí del Visual Studio 2019. Que sirve para formatear el código. Entonces, ahí lo que dice fue que eliminé los using que no estaba usando. Solamente los dejo usar. Lo que no sirve estorba. Ahora, y también podemos colocar propiedades que sean de lectura. Por ejemplo, nosotros tenemos el nombres y apellidos. Lo tenemos separado. Pero yo quiero tener un campo que me junte los dos. Si Chalocho trajo una nueva forma de hacer propiedades. Y es la siguiente. Si yo quiero hacer una propiedad solo de lectura. Le digo public. El nombre de la propiedad. El tipo y nombre de la propiedad. Entonces voy a crear una propiedad que llame la propiedad full name. Y si le decimos full name. Igual mayor. Y podemos concatenar lo que yo quiero que me devuelva. Y esto también es nuevo de C-Chart. Y esto se llama una interpolación. Cuando usted le dice pesos. Comilla. Y vamos a meter los dos campos. ¿Qué me va a devolver el first name? Nos va a devolver el first name. Y nos va a devolver el espacio last name. ¿Qué significa esa propiedad? Es una propiedad solo lectura. O sea, esa no se va a mapear en base de datos. ¿Y qué nos va a devolver? Nombre. Un espacio en blanco. Y el apellido. O sea, nombre completo. Y voy a crear otra propiedad de lectura. Que la voy a llamar full name with document. Entonces la propiedad que va a tener lo mismo. Va a tener nombres, apellidos. Una rayita. Y luego vamos a marcarle el documento del empleado. La interpolación es la que permite identificar de que va a ser una propiedad de tipo lectura. No. ¿Cómo se identifica y qué va a ser solamente lectura? La interpolación, lo que hace es esto. Esta es la interpolación. Es la concatenación. No. Eso es concatenación. Ya no se utiliza el string.format. Antes hacíamos eso con un string.format. Ya reemplazamos el string.format por pesos. La propiedad de lectura me la está marcando este operador. Un lambda. No es un lambda. Eso es un delegado. Aquí lo que estamos diciendo es, eso es la nueva sintaxis para decir que es una propiedad solo de lectura. No tiene string, no tiene get. Solamente cuando yo... O sea, yo podría hacer esto. Mira. Tú podrías hacer esto y es el equivalente. Sino que la sintaxis moderna de Cichar permite... Vean. No. Me dejo con esta huevada. Es diferente. Simplemente esta sintaxis, mira. Antes yo podría hacer esto. Para hacer esta misma propiedad de lectura, ¿cómo lo haría yo en el Cichar? En el visual... Pues de la forma vieja sería hacer una propiedad normal. Yo le digo una propiedad string. Voy a ponerle aquí la propiedad x. Que la vamos a borrar. Y este get y este set. No lo hacemos así. Sino que yo en el get... Para hacer propiedad de lectura es porque no tiene set. Solamente tiene get. Eso es lo que hace que sea propiedad de lectura. Y si yo quiero que esta sea una propiedad de lectura. Que me devuelva los nombres y apellidos. Yo podría hacer esto. Return. Y aquí hago la interpolación. Yo le podría decir. Retórneme. Nombres y apellidos. Esta digamos es la forma tradicional. De hacer esto mismo. Toda esta línea la reemplazamos por esto. Esto es el equivalente a lo anterior. Una propiedad de lectura. Recomiendo que lo hagan así. Queda más bonito el código haciéndolo de esta manera. Y es más rápido para uno. ¿Estamos? Listo. Ahora. Yo voy a cambiar algunos estándares que tenía el semestre pasado. Por ejemplo. Yo les decía. Recomiendo meter el using dentro del line space. Olvídense de eso. Vamos a dar los using por fuera del line space. Cambió el estándar. La otra cosa que yo les decía. Era que utilizábamos mucho la palabra this. Ahora evitemos usar la palabra this. Ya les digo como hacemos eso. Pero eso va luego. Entonces tenemos nuestra primer tabla. Nuestra primer tabla es que. La tabla propietario. Y la tabla propietario que atributos tiene. Documento. Nombres. Apellidos. Teléfono. Etcétera. 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 Esos son los campos. Que yo quiero mapear en esta tabla inicial. Ahora. Para poder crear una base de datos. En entity framework. Hay una clase. Que es una clase súper importante para nosotros. La vamos a llamar muchísima. Usted está tomando tiempo. De nuevo. Vamos a crear dentro de la carpeta data. Vamos a crear una nueva clase. Y es una clase muy importante. Que es el data contest. Entonces cuando nosotros creamos la clase data contest. La clase data contest. Tiene una cosa muy especial. Y es que hereda. De otra clase. Del entity framework. Que se llama hereda del db contest. Entonces cuando yo le digo db contest. Él no entiende que es eso. Entonces hay que darle control punto. O en su defecto. Si no le dan control punto. Pues le dan click en este bombillito. Él muestra las sugerencias de código. Y en el bombillito. Control punto. Nos dice. Using Microsoft Entity Framework Core. Ahí estamos utilizando Entity Framework Core. Y estamos creando esto. Y para conectarnos a la base de datos. Es una belleza. Porque lo único que tenemos que hacer. Es crearle un constructor a esta clase. Y para crearle un constructor a esta clase. Podemos escribir la palabra setor. Y después de decir setor. Le decimos tap tap. Y él nos crea el constructor. Y en el constructor de la clase. Vamos a inyectarle una cosa. Que se llama options. Entonces vamos a crearle. En el constructor de esta clase. Epa que me equivoque. En el constructor del Divi Contest. Inyectamos un Divi Contest. Y lo llamamos options. Y este options. Se lo pasamos al constructor de la super clase. O sea le pasamos el mismo options. A la clase heredada. Y ahí vamos. Con esto que tenemos. Estamos creando. La conexión a la base de datos. Y en la base de datos. Necesito decirle. Cuáles son las tablas que van allá. ¿Ves cómo llama mi modelo? Owner. Entonces para poder crear. Vamos a crear una propiedad. Que es de tipo. Debeset. Le digo. Debeset. Y le coloco. El nombre de mi modelo. ¿Cómo llama mi modelo? Owner. Y lo pluralizo. De cómo quiero que se llame la colección. Y me equivoqué. Me fue una cosa ahí larguísima. Esto no es. Owner. Obviamente. Como el owner. Está en un diferente namespace. Hay que darle control punto. Y esto no lo vamos a llamar. My property. Sino que lo vamos a llamar. Owners. Incluso ahí me sugiere el nombre. Ahí está. Entonces. ¿Qué le estamos diciendo aquí. Al visual estudio? Démosle clic en siempre. En la escobita. ¿Qué le estamos diciendo. Al visual estudio. En este momento. Que vamos a tener. Una conexión. A la base de datos. Y que la base de datos. Va a coger el modelo owner. Y lo va a convertir. En una tabla. Que se va a llamar. ¿Cómo? La tabla owners. Y cada que necesitemos. Acceder a los owners. Vamos. Accedernos a esta propiedad. Y manejamos los datos. Como una propiedad. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando. Es crear el string de conexión. Con la base de datos. Que no tenemos. Entonces. Para crear el string de conexión. Muy fácil. Hay un archivo. Muy importante. Aquí en este proyecto. Que es el punto net core. Que es el app setting. Es un json. Y es la verra que era. Porque ya toda la configuración. Del proyecto. La manejamos como un json. No la manejamos. En ese archivo xml. Grandísimo. Que tenían los proyectos. Punto net. Antiguos. Punto net. De asp. Punto net. Entonces. Yo necesito saber. Que servidores. Dispone. Y les tengo en mi máquina. Yo tengo el servidor. De base de datos. Cuando ustedes instalan. El visual studio. Crean un servidor. El por defecto. De instala un servidor. De base de datos. Usted necesita saber. Como se llama su base de datos. No lo sabemos. En este momento. Hay una herramienta. Aquí muy chévere. Si usted no la encuentra. Aquí. Yo la aquí. Aquí tengo el sql. Server. Object Explorer. Porque ya lo abrí. Pero si no lo veo ahí. Facilito. Por aquí. Por view. Por. Por donde dice. Other windows. Por aquí. Lo voy a encontrar. Ah bueno. Ya me aparece allá. Entonces no me aparece aquí. Lo buscan acá. O si lo tienen aquí a la derecha. Ahí está. Este llama. El sql. Object Explorer. Y en el sql. Object Explorer. Él me muestra. Cuáles son mis servidores. Y por. Y yo tengo incluido. Todos esos servidores. De base de datos instalados. Son las instancias. Que tengo yo. Entonces. Ustedes mínimo. Van a tener esta. Que se llama. La local. MS SQL local. Db. Significa. Que cuando usted instaló. El visual studio. Él por defecto. Te instala. Ese motor de base de datos. Yo previamente. También había instalado. Una instancia de SQL express. Aquí la tengo. Punto SQL express. También la podría crear ahí. O sea. Yo podría crear. Mi base de datos. En cualquiera de estas. Pero entonces. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a crear acá. Y de hecho. Yo ya la tengo aquí creada. Con las clases que he preparado. Entonces. Para evitar que me genere líos. La voy a borrar. Pero eso no significa. Que ustedes. Pues tengan que borrarla. Ustedes no la van a tener ahí. La van a tener en blanco. Aquí lo importante. Es que sepan. Como se llama su base de datos. En este caso. Mi base de datos. Llama. MS local. Db. Si no tengo ese nombre. Pues me va a fallar ahora. Entonces. Que vamos a hacer. Van a copiarse. Este connection string. Y se lo van a adicionar. Aquí al archivo. De configuración. Entonces. En el archivo de configuración. Yo adiciono esta nueva. Y le estoy diciendo. Que como se llama. Mi base de datos. Server. Local Db. Tiene que coincidir con esto de aquí. MS SQL. Y como voy a llamar. Mi base de datos. My Leasing. Ahora. Entity Framework. Es muy bacano. Porque si la base de datos. No existe. La primer vez que yo corra. El proyecto. Él me la va a crear. Esto. La vamos a crear. Por línea de comandos. Entonces. Ahí está. Este otro parámetro. Y le vamos a marcar. Que es Trusted Connection. Y tenemos que marcarle estos dos parámetros. Para que la conexión funcione. Ahí tenemos. Estamos creando la base de datos. Re breve. Luego de esto. Uno dice. Pero bueno. Coño. ¿Dónde está la base de datos? Aquí lo más importante. Es que tú verifiques. Cómo se llame tu base de datos. Aquí explico eso. Ahora. Otro de los archivos. Ya vimos uno de los archivos importantes. De configuración de .NET Core. Que es el App Settings. El otro archivo. Que es súper importante. Es el Startup. En el Startup. Es donde vamos a matricular. Las inyecciones de dependencias. Entonces. Hay que inyectar. Esa base de datos. Para que él las sepa. Hay que decirle al proyecto. Ay proyecto. Tú. Vas a usar base de datos. Hasta el momento. Él no sabe. Que usa base de datos. Entonces. Es como le decimos. Que use ese dato. Breve. Vamos a coger estas linecitas. Que yo les marqué. Aquí en amarillito. Y las vamos a copiar. Aquí antes. De donde dice. Add MVC. Y tarán de los taranes. Y su madre. Vean pues. Entonces. Está diciendo. Vas a agregar un .NET Core. ¿Con qué contexto de datos? Con .NET Core. ¿Qué es .NET Core? Mi clase. Donde le dije. Que iba a utilizar. La tabla Owners. Como eso está. En un diferente. En Space. Control. Para hacer el using. Y le estamos diciendo. Que va a utilizar. SQL Server. Si yo fuera a hacer. Una conexión con Oracle. Con MySQL. Pues habría que buscar. El driver. Instalarlo. Y utilizar el driver. ¿Qué es? Control. Punto. Y le estamos diciendo. Y él dice. Ojo. ¿Y de dónde me voy a sacar. Yo el string de conexión? Resulta que este método. Vean que este método. Inyecta algo. Que llama. IConfiguration. O sea. La clase Startup. Cada que yo llamo. El Startup. Él llama. La configuración. De la aplicación. ¿Y cuál es la configuración. De la aplicación? Este archivo. Que es el App Settings. ¿Y cómo se llama el parámetro? Se llama. Default Connection. Entonces. ¿Qué le estamos diciendo. Aquí en el Startup? Vean papito. Usted va a conectarse. A una base de datos SQL. Y va a utilizar. ¿Qué? Ese Default Connection. Vean que ahí. Enlaza una cosa. Con la otra. Y cuando nosotros le decimos. Que estamos utilizando. El Data Contest. El Data Contest. ¿Qué está utilizando? Está mapeando. La tabla Owner. ¿Y qué es la tabla Owner? La tabla Owner es el modelo que nosotros acabamos de crear. Enlazan las cosas. Tienen que llevarle. Tienen que entender eso perfectamente. Porque luego cuando les toque crear una base de datos diferente. Pues tienen que entender exactamente. Todos los pasos como los unimos ahí. ¿Estamos? Bueno. Ahora. Entonces. Dejemos hasta acá. Y en el siguiente video. Les muestro. Cómo creamos la base de datos. Si les ha gustado. Lo que ha visto hasta el momento. Dale dedito arriba. No olvides suscribirte. Gracias.